Si estás por remodelar, construir o diseñar una casa pequeña, es esencial conocer estos errores y cómo evitarlos para aprovechar al máximo el espacio disponible en tu casa pequeña. En este video te revelaré los tres errores más comunes que debes evitar al optimizar el espacio en casas pequeñas. Prepárate para obtener información práctica, valiosa y que te permitirá aprovechar al máximo cada centímetro disponible para crear un espacio funcional, estético y acogedor. Quédate hasta el final para que conozcas todos estos consejos y cómo puedes evitarlos. Mi nombre es Rafael Botello, arquitecto especialista en diseño de casas de alto impacto que se potencien con el contexto y que mejoren la calidad de vida de sus usuarios. Y en este canal compartimos información interesante y valiosa para ayudarte a crear los espacios que tú necesitas. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos contenidos. Ahora sí, comenzamos. El almacenamiento inadecuado puede tener importantes repercusiones, sobre todo en casas pequeñas, afectando tanto la funcionalidad como la estética del espacio. Vamos a ver algunos ejemplos. Tener un espacio de almacenamiento desproporcionado con el tamaño de la casa puede resultar en un desperdicio de espacio innecesario o por el contrario, a la falta del almacenamiento necesario para los objetos. Resultando, por una parte, tener un espacio extra que no necesitamos para el almacenamiento de nuestros objetos hace que ese espacio se desperdicie. Y por el otro lado, no tener el espacio suficiente puede generar que tengamos algunos objetos que estén de aquí para allá sin ningún lugar específico donde se puedan guardar. Los dos extremos tienen sus propias consecuencias negativas. Recuerda hacer siempre el estudio e investigación adecuada y dedicarle el tiempo necesario a determinar el espacio necesario para el almacenamiento de tu proyecto. Conocer la cantidad y tipos de objetos que se van a almacenar en estos espacios te ayudará bastante como panorama general para determinar el espacio necesario. Además de dimensionar erróneamente los espacios de almacenamiento ubicarlos y conceptualizarlos mal es otro gran error que cometemos. ¿Pero a qué me refiero con esto? Muchas veces no tomamos en cuenta que cada objeto en nuestros espacios debe cumplir una función específica y por lo tanto, tenemos objetos que utilizamos más frecuentemente y otros que simplemente no utilizamos mucho. La solución para objetos que utilizamos más frecuentemente sería volverlos más accesibles para facilitar su uso y localización colocándolos en espacios más cercanos al lugar donde se utilizan para no requerir mucho esfuerzo para encontrarlos, usarlos y regresarlos a su lugar. También tenemos objetos que se usan poco pero que también deben tener su propio espacio designado preferiblemente ocultos y no necesariamente deberían ser tan accesibles como los de mayor uso. Y por último, tenemos objetos que son meramente decorativos que no tienen un uso práctico específico más que inspirar, ser observado y contemplado por lo que estos objetos deberían ser visibles pero no necesariamente accesibles al menos que cumplen una función práctica específica. Recuerda que cada objeto necesita su propio espacio y cada método de construcción cuesta. Si estás por diseñar, remodelar tu casa pequeña podría ser un buen momento para analizar y seleccionar qué objetos realmente aportan algo a tus ambientes y qué objetos no deberían seguir utilizando valioso espacio de tu casa. ¿Qué opinas sobre estos errores de almacenamiento? ¿Crees que son muy comunes? ¿Agregarías algún otro? Te leo en los comentarios. El espacio de circulación en una casa pequeña y en general en cualquier otro espacio cumple varias funciones clave. Permite una fácil transición entre las diferentes áreas de la casa facilitando la movilidad y evitando obstrucciones. Además, el espacio de circulación ayuda a percibir los espacios menos cargados a proporcionar espacio de descarga visual o aire como comúnmente le conocemos en el mundo del diseño permitiendo atraer la atención del espectador a ciertos puntos de interés. El espacio de circulación también puede servir como un área multifuncional donde puedes reacomodar el mobiliario para adaptarlo a las necesidades específicas de cada momento. El diseño de planta abierta es una excelente opción para optimizar el espacio de circulación. Al eliminar las paredes que separan los diferentes ambientes se crea una conexión visual y física entre las áreas lo que facilita el flujo de movimiento y maximiza la sensación de amplitud. Además, un diseño de planta abierta permite una mayor flexibilidad al permitir la redistribución de muebles para adaptar el espacio a diferentes necesidades y objetivos. Muchas veces no prestamos la atención necesaria a los espacios de circulación y proponemos circulaciones que no nos ayuden a eficientar los espacios. Recuerda tomar el tiempo necesario para analizar qué quieres lograr y elegir las circulaciones más adecuadas para esos objetivos. La selección adecuada de muebles es fundamental en el diseño de casas pequeñas ya que puede marcar la diferencia entre un espacio funcional y uno desaprovechado. Es importante medir y planificar cuidadosamente el tamaño, utilidad y número de muebles necesarios a colocar en cada espacio. Asegúrate de equilibrar el espacio disponible con el espacio que utilizarán estos muebles. 2. Opta por muebles de tamaño compacto y proporcionado al espacio. 3. Busca opciones de mobiliario modular o personalizable que se adapte a tus necesidades específicas. Por ejemplo, elige mesas de comedor extensibles para adaptarse al número de comensales y sillas plegables que se puedan guardar fácilmente cuando no estén en uso. 4. Elige sofás cama que se convierte en una cama adicional para huéspedes. 5. Mesas de centro con espacio de almacenamiento integrado o estanterías que también funcionen como divisores de ambientes. Recuerda que al elegir los muebles adecuados para tu casa pequeña es importante no solo considerar el tamaño y la funcionalidad, sino también que el estilo y la estética se adapten a tus gustos y necesidades. La clave está en la planificación cuidadosa y la solución inteligente de muebles que optimicen el espacio y brinden soluciones prácticas para el uso de tu casa en el día a día. Si este contenido te está siendo interesante y útil, recuerda que puedes apoyarme con un like y si te interesa este tipo de contenido, puedes suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos contenidos en el futuro. ¡Continuemos! No utilizar la iluminación adecuadamente puede hacer que un ambiente se perciba oscuro, depresivo y poco acogedor. La forma más efectiva y económica de iluminar tu casa pequeña es iluminarla naturalmente. De acuerdo a las características de tus espacios, puedes optar por ventanales corredizos, domos, tragaluces, patios interiores o incluso iluminación artificial. En espacios donde no es posible instalar ventanas, los tragaluces o domos son una excelente alternativa para aprovechar la iluminación natural. Estas aberturas en el techo permiten que la luz del sol se filtre y se distribuya en el interior de la casa, iluminando áreas que de otra manera serían oscuras. Los tragaluces y domos son especialmente útiles en espacios alejados de las fachadas, donde es prácticamente imposible iluminar con una ventana, ventanal o jardín interior. Los jardines interiores son espacios abiertos al aire libre, pero que se encuentran dentro de la casa, y estos pueden funcionar como una excelente fuente de iluminación natural. Estos espacios no solo permiten la entrada de luz, sino que también agregan un toque de naturaleza y frescura al ambiente. Considera diseñar un patio interior en un área central de la casa o incluso en espacios reducidos como un patio vertical, para maximizar la entrada de luz natural y crear un ambiente agradable. Aunque la iluminación natural siempre es preferible, en algunos casos puede volverse muy complicado o incluso imposible poder iluminar naturalmente, especialmente en espacios ya construidos sin contacto directo con el exterior. Para estos casos, no hay más opción que iluminar con iluminación artificial. Es importante utilizarla de manera estratégica para evitar una iluminación excesiva o insuficiente. Opta por luces LED de bajo consumo energético y elige lámparas que se ajusten al estilo y tamaño de tus espacios. Además, puedes considerar la instalación de reguladores de intensidad para poder ajustar la iluminación según las necesidades y el ambiente que desees crear. Hasta aquí llegamos con esos cuatro consejos para diseñar casas pequeñas. ¿Qué te parecieron? Te leo en los comentarios. Si te interesa recibir notificaciones de contenido similar a este, no olvides suscribirte, activar la campanita y nos estamos viendo en futuros videos. Hasta luego.